Nunca me contaste Intenté debutar con una novia Yo tuve creo que tres novias Y cuando vio que tenía la deformación esa Me dijo, me vas a ordenar la vida Dale un besito, que querés Un debut frustrado ese Primero come los chicos, después comemos nosotros Yo no puedo ir con una panza así a cortar una calle Y decir, los niños no tienen que comer Y te lo comiste vos, ¿verdad? ¿Qué reflexión te causó Si te causó alguna, si lo llegaste a conocer Lo viste fugazmente en televisión La muerte temprana de Ricardo Ford Y su breve aparición en los medios Si se quiere algo exhibicionista Bastante exhibicionista, ¿no? Me parece que lo que me apenó Y lo que más vi El otro muchacho, ese muchacho forzudo El otro, el compañero Llamame un cariño grande Muy buena gente Me apenó Por los que quedan vivos ¿Qué vas a hacer? Se perdió 5 kilómetros de pija Dale, loco, que hay que estar para acá Estamos en un país que está de olvido Nos olvidamos de la cosa Nos tomamos un par de cervezas Y no servimos pa' nada Porque estamos a joa No ven en Brasil que escabian más que nosotros Y están bailando La loca tiene unas tetas así Nosotros acá estamos arruinados, hermano Estamos hablando de chiques De chinchis Pero vayan a chupar porongues Y no lo hagan sin ponerse forrix Compran cualquier pavado Si el champú es el mismo desde siempre, giles Le cambian el nombre Dicen Con aloe vera ¿Dónde están las plantaciones de aloe vera? La c*** de tu madre Si yo ando por todo el país ¿A dónde están las plantaciones? Con uña de gato Pero si es el mismo detergente, p***o ¿Escuchó alguna vez viste una propaganda de kerosene? No ¿Por qué? No sé Porque el kerosene es 100 de y anda, negro Todo lo que es publicidad El que tiene una publicidad es porque es mentira Entonces sepan ustedes los cumbias Ustedes los giles Que dicen La yuta, la yuta Chiro, gato, mulo La yuta existe por ustedes, orete No por nosotros Mulo, mulo, gato, gile Si no saben ni hablar, brutos Vayan a estudiar Hay que estudiar, negro Otro tecito, por favor Esta vez con elucorante Y soy fatura Vino un amigo A mi casa Y como soy un hombre de confiar Soy una persona De buena leche Me dejó a sus tres chicos Porque se iba a garchar Con una boluda Y los guachos vinieron con la playstation La estación de poder De juego Primero traigo Muchachito Van a comer algo Chico Hice una sopa Muchachos Chico, la sopa se fría Vengan guachos Y ahora el otro Y me abrió el pantalón Y me lo metió Y le digo Tome guachos Puto Y acá está La estación de poder La concha De tu Yo pensé En esta pija De la luna Momónica Un fenómeno fuerte Ahora con la música Son los guachiturros Con una canción Ella quiere látigo Dale látigo Ella quiere Látigo La Látigo Ella quiere látigo Esos chicos no se saben hacer ni la paja Eso se lo hacen escribir Se lo hacen escribir otras personas La música tropical Es la que lleva a la gente a la cárcel Vamos a hacer un censo en la cárcel ¿Quién escucha a Mundo Rivero? Ah no Hay que tocar la patota Que rica la cateta Que rica Hay que rica la cachocha Que la mira Y se queda embarazada Y se raspajealo Abortalo Son otras gentes Otro tipo de personas Quiero decirles a todos Que es un orgullo para mí Haber tenido un sueño de niño Haberlo cumplido Y ahora dejar el ejemplo De que tienen que venir los de atrás ¿Cuál fue tu sueño Ricardo? ¿Mi sueño? Tener una pija así grandota Pero Dios no me ayudó Si no, no sería músico